Bienvenidos a Para Contarte Mejor, bueno, una nueva semana. Qué lindo que está el día, hay sol ahora, ¿no? Un poco de viento, pero hay sol. Bueno, les mando un beso enorme a toda la gente que colaboró, a Flor Rupallán, que está colaborando también con la campaña para la gente de La Plata. Un saludo muy grande y un agradecimiento, como siempre, a Fabricio Balog, a la gente de Seferino, que colabora todo el tiempo con todo lo que tiene que ver con lo solidario. Seferino, la empresa Seferino, va a enviar todos los bolsones de ropa, las cosas que hemos juntado para los damnificados de La Plata, los va a llevar hasta Buenos Aires. Después hablaremos con Maxi Ione para ver cómo los llevamos hasta La Plata. Pero muchísimas gracias por estar siempre presente. No los podemos mandar hoy porque hay un paro general de micros de larga distancia. Es un quilombo esto, hablando mal y pronto. Pero bueno, apenas retomen el servicio, vamos a empezar a mandar todas las cosas para la gente de La Plata, que ya pasó un mes, un mes y pico, un mes y algunos días de esta tragedia climatológica que dejó a mucha gente en la calle, que perdió absolutamente todo. Tenés tiempo para seguir donando. Por favor acercate a Álvaro Barros 1148 o a las oficinas de defensa civil de la Municipalidad de Viedma. Necesitamos leche larga vida, agua mineral, pañales, ropa tenemos un montón y muchísimas gracias a la gente que donó, pero en general tenemos bastante ropa, hay mantas, frazadas, pero necesitamos alimentos no perecederos, leche larga vida, agua mineral y pañales para los chiquitos. Por favor a toda la gente que nos está mirando, que nos den una mano con esto, 1530-1866, el teléfono de la producción, 2920-1530-1866 o 1550-1360. Muchísimas gracias a la gente que colabora. Flor, hoy pasamos a buscar los bolsones de ropa. Me veo como oscura en esta cámara, pero debe ser mi sensación con el monitor. Hoy tenemos un programa súper interesante, retoma nuestro columnista estrella, el arquitecto Claudio López, que va a venir en un rato, nada más va a estar con nosotros. Vamos a hablar con la gente del Consejo de la Mujer en un ratito, nada más. Tenemos un montón de temas a desarrollar, las acciones que están realizando, los proyectos que hay para este 2013. Y hay un tema no menor, es una de las cosas más importantes que tenemos que seguir hablando, que es la seguridad. Y la seguridad, como lo hablamos con Jorge Bustamante un montón de veces, como lo hablamos con Diego Ocandia, como lo hablamos con la gente de la Fundación Creando el Futuro, la seguridad está muy relacionada con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, con los chicos que no saben qué hacer de su vida, que no tienen herramientas de contención, que no estudian, que no trabajan. ...pobreza, de hambre, de frío, de desocupación. Vamos a hablar de todo este tema con la psicóloga Maricel Zeboli. Vamos a hablar de esta violencia que vemos en los jóvenes. cómo nosotros como sociedad podemos... Sí, está prendido, ¿eh? Ah, pero está prendido, pero no... A ver, ahí prendió. Está prendido, ¿eh? Ah, ¿sigo hablando? Ah, perfecto, perdón. Vamos a hablar de todo este tema desde lo psicológico, desde cómo nosotros podemos ayudar a los jóvenes para encontrar algún camino y qué cosas están haciendo, qué cosas faltan, porque sí, hay un delito, se detienen a los chicos, pero ¿qué pasa con todo lo anterior? ¿Qué pasa con todas estas familias vulnerables que por ahí no tienen la contención y la ayuda suficiente para salir adelante? Podemos hablarlo con Maricel Cebol y tenemos un montón de temas más. Hoy hay una asamblea, ¿cómo se llama? ¿La mesa de enlace? Una cosa así. ¿Cómo se llama, amor, lo de Buzzi y lo de el tema agropecuario? Mesa de enlace, ¿no? En Río Colorado. Allá está Claudia Beltramino y Jorjito Olivero, que después les vamos a preguntar bien de qué se trató, cómo se está manejando el tema, yo de fruticultura y de estas cosas, mucho no sé, pero me va a explicar Claudia para poder desarrollar este tema. Sí sé que los productores están atravesando una situación dificilísima, sí sé que el campo en general está atravesando una situación dificilísima. Ayer viajábamos de madre acá con un chico que tiene campos en la zona de Patagones y está odiado con el gobierno nacional por un montón de medidas y no es un gran productor, no es esta gente que dicen que se está llenando de plata, son productores que están laburando y que la verdad es que hay medidas que los está matando directamente. Así que mañana seguramente vamos a tocar este tema. Tenemos una semana increíble con un montón de invitados, con temas de actualidad. Este tema de la seguridad y de los chicos lo vamos a tocar de nuevo el miércoles con el presidente de la Fundación Creando Futuro, Esteban Giorgetti. Así que no te pierdas esta semana para acosarte mejor que va a ser una barbaridad. Otra cosa muy importante y hablando de solidaridad y hablando de chicos, Casinas del Río, recién hace un ratito estuvo el gerente, Miguel, Maricel nos ofreció hacer una cena de beneficio para los nenitos de Alianza para Todos. Acuérdate que son 60 nenes que van al Polideportivo Cayetano Arias, que le enseñan básquet, que le damos la merienda, le damos contención. Maricel está a cargo de la parte psicológica de los chicos. El martes mañana tenemos una reunión con Maricel y los papás. José Papático es el kinesiólogo de Alianza para Todos, Majo La Casa es la odontóloga de Alianza para Todos. Estamos trabajando muchísimo con los chicos, es una satisfacción enorme verlos jugar, hicimos el desfile, estuvimos en el desfile de Viedma el 22 de abril y fue una maravilla. Bueno, Casinos del Río nos ofrece hacer una cena de beneficio. Toda la gente que quiera participar, acuérdense que son 80 entradas nada más, 80 tarjetas, está a 200 pesos la tarjeta. El importe es porque no la podemos hacer más grande porque las instalaciones del casino son más chicas, tenemos que pagar el menú, la banda que va a tocar la bisoña en vivo. Vamos a traer un conductor, estamos hablando con un conductor que las mujeres se van a morir, ojalá que lo podamos traer, todavía no lo podemos confirmar, pero hace poquitito terminó una novela que enamoró a todo, a todo Viedma, a todo el mundo, está a estarlo de Seba Estebanés. Bueno, ojalá que lo podamos traer a Seba. Recién le mandó un mensajito, como dejó de grabar por ahí lo traemos así. Así que el público femenino que quiera ver algún galán, alguno vamos a conseguir. Ojalá que pueda, que pueda, si no que vaya Facundo, ¿verdad? Que conduzca conmigo, total. No, mentira, no lo voy a apretar, prefiero conducir con Sebastián Estebanés. Me voy a sentar, voy a dejar de ser pavadas, 15.30, 1.866, 15.50, 13.60, para los que quieran tarjeta para la cena show es el 19 de mayo. Necesitamos confirmar lo antes posible la cantidad de gente. ¡Ay, vengante! Porque acaba de llegar nuestro arquitecto y se acaba de tropezar y pasó volando por el otro lado. ¡Bienvenido! Acaba de comprar terreno. Les voy a sentar acá para leer el diario. ¡Ay, cómo me alegre la vida, mi amigo! ¡Qué suerte que tenemos el segmento de arquitectura este año porque era uno de los segmentos... A Daniela Navarro, nuestra socia en la página web, le encantaba ver el segmento que más le gustaba, el de Claudio López, nuestro arquitecto. Hoy no sé de qué vamos a hablar, pero en un ratito nada más vamos a estar charlando con él. Vamos a leer el diario Noticias de la Costa, ¿sigo en este? Sí. Choque y vuelco en la madrugada. Una persona... No entiendo esto de choque y vuelco en la madrugada en estas calles. Una persona terminó atrapada en el interior de su vehículo luego de protagonizar un choque y vuelco en Garibaldi y Suipacha de Patagones. A pesar de lo espectacular del accidente, no hubo heridos, aunque sí daños materiales. El hecho se registró alrededor de las 22 del sábado entre un Fiat 1 que transitaba por Garibaldi y un Duna que lo hacía por Suipacha. En realidad, lo que intuyo que puede suceder, que pasa en esas calles, es que Suipacha ahora es la salida para el Puente Nuevo. No hay semáforos, por supuesto, no hay badenes, por supuesto. Cerraron el Puente Viejo y dijeron, pongamos estas dos calles y venga y que pase lo que Dios quiera. Entonces la gente va rapidísimo hacia el Puente Nuevo y como no se toman medidas, no hay una puta planificación, lo que sucede es esto. Que no hay semáforos en ninguna esquina, que la gente va corriendo. Pero Patagones está así, la verdad es que nos lo están tomando por tontos desde hace un tiempo, ¿no? Vamos a ver, ahora me van a escribir en el Facebook, en el tel de empresa, me van a poner, no, Carlos, traigo una inversión de 444 mil millones de pesos. Bueno, hagan un badenes, sale dos pesos y que la gente vaya más despacio. Me parece que es más fácil. La frase del día, que esté cayendo la actividad inmobiliaria en un 41% en el primer trimestre de Buenos Aires, es un dato positivo, no preocupante. Significa que hoy mucha gente no convalida que le quieran fijar los precios en dólar billete, dijo Carlos Heller. ¿Qué desastre el dólar? El dólar blue me parece que llegó a 10, ¿no? A 10 llegó y el otro está a 5,13. Eso hablábamos con el tema del campo también. Que ellos venden las semillas, exportan a 5,13, que es el dólar oficial, y ellos le pagan a valor de 5,13, pero en pesos. Entonces, entran los dólares, los dólares van para otro lado y a ellos le pagan, le hacen depósito en pesos a dólar oficial. Si quieren ir a comprar después los dólares, los tienen que comprar a 10. La verdad es que es que inflación tremenda, ¿no? Me quiero ir, dijo el ministro de Economía, no podemos hablar de la inflación, ya veo que me quieren ir después. Bueno, festejaron un año en la toma El Progreso. Está ubicada en el barrio Gobernador Castelo, hay 87 lotes y 10 familias que viven de manera permanente. Qué lindo, está la foto, re lindo. El aniversario que cumplieron, pero hicieron así como una fiesta. Varios asuntos esperan su aprobación en el Consejo. Cuando dije qué lindo, me acordé del legislador Darío Berardi, que dice que digo qué lindo a todas las noticias. Qué lindo, me imita todos los días. Cortémosla con la invitación, porque voy a empezar a imitar yo acá, ¿eh? Varios asuntos esperan su aprobación en el Consejo. Sobresale el pase a planta y la ordenanza que regula a las juntas vecinales. Robos en el cóndor, dos robos acontecieron en el cóndor durante el fin de semana. Demorados y con una maceta de marihuana, esto fue en Viedma. Jovencita denunció un intento de abuso, el acusado fue identificado por la víctima, fue trasladada en moto a un descampado. Ocurrió en el barrio Lavalle. Bueno, vamos a hablar del barrio Lavalle y de los barrios más vulnerables de aquí, de la ciudad. Vamos a tocar varios temas. En realidad vamos a hablar con la Fundación Creando Futuro. Vamos a ver si José Camaña trae a alguno de los chicos de Viedma Te Quiere Bien. Preocupa la merma de recursos del Fondo Sojero, porque este estaba destinado a la obra pública en Viedma. José Luis Fulcas, el intendente, se reunió con vecinalistas para explicar lo que estaba sucediendo. El choque y vuelco que hablamos recién. Curetti se reunió con funcionarios y concejales, solicitó más acercamiento con los vecinos. El intendente en uso de licencia. Ah, sigue siendo intendente, Curetti. No renunció. Bueno, estamos todos con un cozo en uso de licencia, con vicegobernador a cargo, con intendente a cargo. No podremos tener una autoridad así como fehaciente, intendente, intendente, vicegobernador, vicegobernador, gobernador, gobernador. Bueno, el intendente en uso de licencia, yo me voy a tomar una licencia y vas a conducir vos, Facundo. Analizó la situación del PJ de cara a las futuras elecciones. Solicitó más acercamiento con los vecinos. Está bueno eso, lo que pasa es que él estando en La Plata, mucho acercamiento con los vecinos no puede tener. Entrega de semillas a productores en Patagones. La mesa de enlace desembarca en la región y estarán los productores de todos los sectores. Esto es lo que hablábamos hoy. Después vamos a ver si podemos desarrollar más el tema. Ah, en la semana también vamos a hablar con gente del Ministerio de Salud. Están buenísimos todas las campañas que están haciendo. Gracias, Walter Gutiérrez, por pasarnos toda la data. Siempre comienzan a retirar el PCB de Sierra Grande. Bueno, esto es una buena noticia. Comienzan hoy las tareas específicas para erradicar el PCB en lámina. Ayer veníamos de Puerto Madryn y vimos un vuelco impresionante cerca de Sierra Grande. Horrible. La verdad es que se hizo pomada el auto, avión herido y estaban buscando a las otras dos personas un montón de bomberos. Tremendo, tremendo, tremendo. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor. Me olvidé de algo. ¿Vos me podrías hacer un plano acá? Porque no mostré la ropa porque es mía, pero solo la cara. ¿Estás sentada, no? Sí, por ejemplo. Estoy maquillada con productos André Latour de Rouge Perfumería en Buenos Aires, 88. Me encajo muy plano, justadito. Yo te lo pedí, me lo diste. Si me asusté, cosa mía. Gracias a la gente de Rouge, Buenos Aires, 88. Marte, chiquico, mañana me voy a hacer el color porque se me está notando que tengo 30 años. No las caras. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. ¡Sospecho que el tiempo se nos va a acabar!